Bueno, básicamente eso es lo que es una dieta saludable. No sé si quieren que siga conversando, me tienen algunas preguntitas ahí. Ya, yo creo que por lo menos el resumen de lo que es la primera pregunta que hicimos específicamente para lupus, de la nutrición en sí, yo creo que está súper, súper claro y la gente tomó seguro notas al respecto. Ahora viene una pregunta como para complementar un poquito esto. Entonces, ¿cuáles alimentos no deberían de consumir los pacientes con lupus? Porque hemos escuchado que han dicho la alfalfa, a veces la toronja, a veces el ajo. Por ejemplo, si entonces como para complementar todo eso, ¿qué alimentos no deberíamos de nosotros como pacientes ingerir? Ok. Definitivamente deberían de tratar de no ingerir los ácidos grasos poliinsaturados tipo omega-6 y las grasas, ¿ok? Ok. Porque esto, bueno, se ha demostrado en múltiples estudios que estos ácidos grasos aumentan la actividad inflamatoria y pues pueden activar el sistema inmunológico. Entonces, se recomienda consumirlo lo menos posible. Si es posible, no consumirlo. Cuando hablamos de estos nombres como que complejos, yo voy a decir un cuarto ejemplo para que uno tenga la idea, ¿verdad?, de que estamos hablando. Por ejemplo, cuando hablamos de grasas saturadas, nos estamos sirviendo a los chocolates, a los grasos, a los embutidos, a las carnes rojas y a los lácteos que son entre ellos. Es decir, todos esos desarreglitos, chocolates, helados, hay que tratar de llevarlo al mundo. Y si se puede, pues no consumirlo. Ok. Y cuando hablamos... Ajá, ¿verdad? Sí. Sí, 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 sí. Cuando hablamos de omega-6, pues entonces ahí nos estamos refiriendo a los aceites que vienen de algunas semillas, como los aceites de maíz, los aceites de girasol y de algunas nueces en particular, hay que tratar de evitarlos. Oh, pero muy interesante. Pero entonces, la gente generalmente consume mucho aceite de maíz y de girasol para freír en su hogar y todo eso. Entonces, si es así, ¿por qué se podría sustituir para disminuir esa cantidad que uno está consumiendo? Idealmente, lo ideal sería que lo sustituyéramos por aceite de oliva. Si es posible, extravirgen, mejor. Incluso el aceite de oliva ha demostrado tener múltiples funciones y dentro de ellas, una es tener actividad antiinflamatoria. Entonces, en la dieta mediterránea se consume mucho aceite de oliva. Ese es el aceite que ellos consumen. Y es la dieta que nosotros vamos a tratar de seguir, ¿verdad? Entonces, lo ideal, aceite de oliva extravirgen. Wow, interesantísimo. Wow, perfecto. Y entonces, wow, yo estoy hasta emocionada. Y entonces, en relación a... Ya hablamos de eso, pero faltan unas cuantas cositas más. Por ejemplo, ya sabemos, no grasas saturadas y no grasas omega. Ok. Definitivamente no debemos de consumir, si tienen lupus, nada, es la alfalfa. Ok. La alfalfa es una planta. En nuestro país, generalmente, eso no se consigue con tanta facilidad en los supermercados, ¿no? En ciertos centros especializados. Pero la alfalfa produce una semilla. Y en la semilla de la alfalfa y en la misma planta hay un aminoácido, que es lo que más se ha estudiado en cuanto a alimentos que definitivamente no se deben de consumir. Que es un aminoácido que tiene la capacidad de aumentar también la actividad inflamatoria y de activar el sistema inmunológico. Se ha relacionado con la presencia de crisis de la enfermedad. Entonces debemos tratar de sacar la alfalfa, aunque esa no será mucho problema en nuestro medio, porque no es tan frecuente, ¿verdad? Yo lo he visto en mercados, que venden así como mercados vegetales, ese tipo, pero no es algo que uno encuentra en todos los supermercados, yo creo, en sí, la alfalfa. Pero muy interesante esa misma. Otra cosa que preguntan, el alcohol. Siempre preguntan, doctora, ¿puedo consumir un poquito de alcohol? Una copita, doctora. Exactamente. Bueno, realmente el alcohol por tener lupus en sí no está contraindicado. O sea, por tener la enfermedad no está contraindicado. Sin embargo, se recomienda que se consuma en pequeñas cantidades y si es posible que no se consuma. Pero no es por la enfermedad en sí, sino porque recordemos que los pacientes con lupus, usan múltiples medicamentos y dentro de estos hay muchos que se metabolizan, la mayoría a nivel hepático. Y el alcohol también. Entonces eso puede disminuir la absorción de algunos medicamentos. Si ya tenemos afección hepática, me podría empeorar esa afección. O si se consume en cantidades grandes, podría ser que aparezca una de estas afecciones. Entonces, sí se puede consumir una copita ocasional. Si no es necesario, si no es un placer, si no te gusta, si no lo necesitas, pues si no lo consumes, mejor todavía. ¿Ok? Lo ideal es consumirlo un poco y si se puede, no consumirlo. Ok, pero entonces para decir, digamos que si están en algún evento social, bueno, ya ahora no estamos en eventos sociales, pero es lo que la gente pregunta. ¿Me puedo tomar perfectamente mi copita de vino tranquila o Navidad o ese tipo de cosas? Si no hay ninguna otra afección grave que lo acompañe, es lo que estamos diciendo, ¿verdad? Exactamente, si no hay ninguna afección hepática y hay alguna actividad social donde quieran tomar un trago, pues hacerlo pero mínimo, un trago y ya algo moderado y ocasional. Perfecto, buenísimo. Y con relación a la toronja, doctora, que en otros lives se ha preguntado y se ha conversado como para confirmar el tema de si podemos ingerir toronja, jugo de toronja y ese tipo de cosas. Bueno, la verdad es que lo de la toronja no es algo que yo he encontrado, una evidencia científica de peso para decir que no se puede conseguir. O sea, sí se ha publicado en algunos blogs, pero no hay una evidencia científica de peso con relación a eso, por lo cual no hay una prohibición de consumir la mezcla, todavía no hay una fuente científica de peso para decirlo. Ok, perfecto, buenísimo. Vamos rico, me encanta. Otra pregunta, aquí como para ir complementando todo ese tipo de lo que hemos hablado, que ha sido súper valioso. ¿Pueden los pacientes con lupus ingerir suplementos nutricionales? Por ejemplo, todo este tipo de suplementos que, aparte de vitaminas, sino de suplementos. Y junto con esa pregunta, si el lupus se puede tratar con medicamentos naturales y este tipo de suplementos, en lugar de ciertos medicamentos que se indican para el tratamiento del lupus. Ok, muy buena la pregunta. La hacemos una pregunta, ¿verdad? Me imagino. Gente, no puedo tratarme con cosas naturales. Bueno, realmente, ingerir suplementos nutricionales no es una necesidad, exceptuando en las personas que tienen un déficit. Y eso no es solamente en los pacientes con lupus, eso es en todo el mundo. Las vitaminas, los minerales, si nosotros nos alimentamos bien, nosotros lo obtenemos de la alimentación. Entonces, si una persona tiene una buena ventadura, puede ingerir una cantidad adecuada de comida, se alimenta bien, se supone que si llevamos una alimentación balanceada, vamos a obtener todas esas vitaminas y minerales. Por ende, no está dentro de la medicación establecida, obligatoria, para los pacientes con lupus, ni tampoco para la población general. Ahora, si hay un déficit de algún mineral, que lo hemos comprobado porque lo hemos medido, y efectivamente hay un déficit, entonces sí vamos a dar suplementos. Porque yo he visto que últimamente hay mucha, una tendencia frecuente de estar publicando los beneficios de diferentes minerales, pero sí, esos beneficios siempre han estado. Sin embargo, si nosotros suplementamos a un paciente que tenga los valores normales de ese mineral, el exceso del mineral también produce efectos negativos para la salud. Entonces, no es que me da la ganar y a mente vamos a ir a comprar suplementos nutricionales. Quien puede alimentarse de manera adecuada, no los necesita, se incluye a todos los grupos de alimentos. Hay condiciones especiales como proteínas. Gracias. 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 Gracias.